¿Qué es el Tomero? En nuestra lógica institucional, porque por mucho tiempo veníamos hablando y defendemos la articulación, la articulación con organizaciones, la articulación con instituciones. Y este proyecto vino a poblar, a poblarnos una institución educativa de articulación con productores. Con productores locales que más que nunca justamente saben y sabemos lo que significa poner en marcha un emprendimiento familiar, un emprendimiento entre amigos o personal, que tiene que atravesar un montón de condiciones y de dificultades que a veces no son nada sencillas y que no hay mucho respaldo a veces del Estado y de garantías que nos puedan ayudar a dar esos primeros pasos. Acá el equipo nuestro, formado por la profesora Solea Blandi y por Natia Marcucci, propusieron hace dos años y empezamos a soñar en un proyecto que naciera desde la carrera de biología y de la tecnicatura de agronomía, que pudiese proponer que pudiese proponer que juntos en articulación productores locales y desde la formación de nuestros estudiantes en comercio justo, en soberanía alimentaria, pudiéramos hacer una propuesta que nos encontrara de verdad en una posibilidad real. Para nuestros productores, para nuestros estudiantes, recién venía un estudiante de enología que me lo encontré en la feria en el INTA con unos vinos y unos aceites riquísimos, vino tinto, vino blanco, aceitunas. Entonces, la verdad que cada día que pasa más ratificamos esta propuesta porque la articulación tiene que ver con esta concreción, con hacer posible el trabajo que yo genero desde mi formación, desde mi saber real, que es lo concreto que cada uno de ustedes vive, y legitimarlo acá en una institución educativa. Queremos también aportarles todo el asesoramiento y las herramientas de las políticas públicas a través de todo el equipo que nosotros tenemos de docentes, desde el área de bromatología, que trabajan en el laboratorio de nuestra institución y que van a también hacer los aportes necesarios para que sus productos tengan todas las garantías que necesitan tener y que ustedes tengan la formación necesaria para que puedan ser comercializados, para que podamos crecer, para que podamos vivir de lo que nosotros trabajamos, producimos y a lo que apostamos. Así que celebramos esta ocasión, les damos la bienvenida a todos, les pedimos que este tomero de este año vaya creciendo día a día, que sean ustedes también portadores de esta garantía para que más productores puedan ser parte y podamos generar mejores condiciones de vida para todos nuestros productores, nuestros vecinos y felicidad en los hogares de ustedes, que en realidad es para eso que nosotros estamos. Así que gracias profesoras, gracias a todos ustedes, sean muy bienvenidos y ya pasamos a degustar y a comprar los productos que necesitamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Laura. Aquí en un cortito vamos a hacer una presentación de los productos y productores que están asociados al comer almacén, pero es por aquí acá y vamos a jugar del 2018. Bueno, un aplauso muy grande para un alumno de la Tecnicatura Superior en Agronomía, Agustín Higuero, con su licor verana, es un licor que tiene cítricos y ananá, y lo prepara él mismo con su propia receta. Un aplauso muy grande entonces para Agustín. Bueno, vamos a presentar a una productora de Chapanay, una productora muy chiquita, que junto con su familia elabora conservas, es de Elberia, y bueno, un aplauso para ella, porque se ha sumado a usted a mí y a usted un gran esfuerzo para él. Un aplauso también para otra alumna, Valeria, de la familia Burgarelli. Ella trae el vino de su papá, es un vino casero que forma parte de la Asociación de Vinos Caseros de la Zona Este. Tenemos otra productora, Natalia Sosa, que junto con dos compañeros más de ella de la base, elabora medicina natural, hacen crema de carilla, así que ellos están hace poco empezando con este emprendimiento, y son productores desde el año pasado que se ha sumado al almacén. Herencia del Mundo. Herencia del Mundo. Un aplauso para María Elena, carcelero de la Guadalupana. Ella trae productos orgánicos de su chacra, de su huerta, tiene aceite de oliva y dulces, ella los llama dulces con recetas exóticas. Entonces tiene dulce de tomate con clavo de olor y pasas de uva exquisito, y se los recomiendo. Un aplauso para María Elena. Se ha sumado Gonzalo Domínguez con todo el tema de lo que es la panificación, él hace prepisas y panes. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, y es un gran esfuerzo también para él de su día a día, de sus laburos, y que también muchas gracias por venir. Nos reunimos a Martín de Tancú, porque el rendimiento de la lombriz urbana es un servicio también de asistencia a los productores en manejo integrado de plagas y ofrece bioinsumos para la huerta, para la chacra, para el jardín, que son algunos remedios naturales para combatir las plagas. Un aplauso para la lombriz urbana. También están los chicos del consorcio Apícola, que es una organización de todo lo que es la parte de los productores apícolas de Cuyo. Ellos también se han sumado desde el año pasado y están participando nuevamente acá, y siempre nos han dado y nos han brindado una gana muy grande. Bien. Un aplauso para la nutricionista, la licenciada Analia Lavini. Ella ha traído también unos parificados orgánicos. La propuesta es la alimentación saludable. Tiene panes con harinas integrales, orgánicas, también con harina de algarroba, unas galletas, otras galletas con avena y unos muffins muy ricos con zanahoria. Un aplauso para la licenciada Lavini. También está participando la organización de UST, que es unión de trabajadores rurales sin tierra, de campesinos y de la agricultura familiar. Ellos también están sumados desde el año pasado. Mi organización ya tiene mucho tiempo defendiendo los derechos de los productores, y ellos nos brindan, bueno, un montón de cosas, pero ahora han traído mermeladas, tomates, berenjenas, que tienen un montón de conservas y, bueno, tienen un trabajo de hacer muchos baños que están siempre dignificando el laburo de los productores. Bueno, también están llegando Lucía y Nicolás. Ellos son productores agroecológicos y nos traen unos tomates, también agroecológicos, y, mira, ahí tenemos tomates cherry, amarillos, rojos, y unos tomates super gigantes, criollos. Este acaban de tomate floral. Un aplauso para Lucía y Nico, que vienen llegando desde el Cielo y Cosechal de la Huerta. Bueno, y la Cintia Luna, también alumna del Terciario, que nos trae unas calitas, así las damas de ellos son unas ratetitas de harina integral y semillas. La Cintia es una alumna del Instituto y productora, así que, bueno, se suma este año también al Tomero. Un aplauso para Cintia. También se encuentra la Gana, que es una productora que realiza todo lo que es medicina natural. Ella está con cremos en este momento en todo lo que son aceites corporales. Es una propuesta muy linda y, bueno, ahí se pueden acercar para charlar con ella de cómo es que vamos a producir. Bueno, y hay algunos otros productores que no han podido venir, pero que están sus productos acá. Bueno, tenemos la yerba de la grafia millonaria, que es una yerba de misiones, que tiene dos años de estacionamiento y está producida y cosechada por la cooperativa El Colono. Hay un licor de Malbec, que lo produce una vecina del departamento de Luján, que se llama Sanbo, el licor, un rico también. Bien, bueno, tenemos algunos productos de Creces del Pie, que es una organización de San Carlos. En este caso tenemos vino blanco de Creces del Pie. Y algunos productos del secadero Facundo, que es un productor también que tiene un secadero que trabaja con su papá en Rivadavia y nos trae frutos secos. Ah, y Sandra, con el aceite de oliva y las olivas verdes también. Ella es una productora de San Martín. Bueno, muchas gracias. Bueno, queremos recordarles que el almacén, nosotros somos articuladoras, tratamos de estar siempre vinculando a los productores junto con los estudiantes, un poco de lo que dijo Laura, y bueno, reivindicamos un montón de trabajo que tienen los productores en su familia y bueno, apostamos siempre a la soberanía alimentaria y a la construcción. Bueno, muchísimas gracias. Estamos todos los jueves en la tarde, a partir de las 16 horas, así que los esperamos para participar, hacer consumo responsable y comercio justo. Muchas gracias. Vamos a presentar a unos amigos músicos que nos van a dedicar. Ellos dicen que traen para degustar canciones. Así como ustedes nos traen productos comestibles, ahora vamos a degustar unas canciones de Diego Ucho Guiñazú y el Jonathan también, con un pantalito. Después te va a sumar. Muy bien. Sí, te va a sumar. El Johnny Gardner también, un aplauso para los chicos que vienen de los barriales. Gracias. Y hacemos esta salsa, yo también hago salsa, pero no se llama salsa orgánica, ¿eh? Y con buen amaja, más gusto. Y hacemos vino también, vino casero. Este es el vino. Hacimos vino casero. Y tenemos chachas, chachas poquitas. Y ahora es un vio fertilizante, un vio insopo en general para la iglesia, y ahora es para la jardinería o en puestas. Lo que hacemos es un líquido de lombriz, también hacemos extractos de ajo, jabón, potasito, y acá nos muestra Dios de la segunda. Y tenemos que verlo aquí en YouTube. La panela de Ana es una panadería y pajelería saludable, al 100% orgánica, sin aditivos, sin conservantes. Lo que hacemos es mejorar el menú. Gracias por ver el video.